...estoy encantado de estar aquí... ...y no solo encantado, sino que estaba preocupado... ...de que cancelaron los vuelos con México desde Europa... ...y que me fastidiaran las vacaciones... ...estoy realmente contento... ...os visito de Madrid, de España... ...eh, no es la primera vez... ...ya he venido siete u ocho veces aquí a México... ...es un país que me encanta... ...y me da pena que haya habido esa publicidad tan negativa... ...que creo que ha perjudicado mucho al turismo... ...y además ha sido muy alarmista... ...ha sido totalmente innecesaria... ...pues vamos a estar aquí todavía un día más... ...en Playa Carmen, ahí estamos ahí alojados... ...en los hoteles de Ebrostar... ...regresamos al DF... ...y luego todavía vamos a dar una vueltita por Guadalajara... ...a ver unas haciendas tequileras... ...y a quitar los virus con tequila... ...que yo creo que es una buena medicina... ...a base de mucho taquito... ...mucho chile picante... ...eh, para matar así los pocos bichos que pueda haber... ...estoy encantado... ...pues digo que se anime la gente... ...que venga por aquí... ...que aquí no pasa nada... ...que es más un poco alarmista... ...que evidentemente... ...hay que tener un poquito de precaución... ...no mezclarse a lo mejor en ambientes... ...que haya poca higiene... ...pero que por lo demás... ...el pueblo mexicano es maravilloso... ...y aquí se pasa muy bien.